...de Oscar. Detrás de la barda de piedra ha estado desde siempre el árbol más grande de por aquí. En este enorme árbol vive una familia de tlacuaches. Ellos son un tanto temerosos y por eso rara vez los vemos durante el día. Pero hay un pequeño tlacuache que es más curioso que miedoso. Este travieso tlacuache se llama Oscar y siempre se está divirtiendo fuera de su árbol, escondiéndose dentro de la lana de las ovejas. Es tan suave que a veces me quedo dormido ahí dentro. Con su amigo el cacomíxtle explora las ramas más altas. Los lunes platica con las vacas del corral. Se divierte mucho buscando tesoros en nuestra basura. Algunos objetos le han ayudado a ver el mundo de distintas formas. Pero el día más afortunado de Oscar fue cuando encontró el mejor de todos los tesoros. Un libro. Hasta ese momento Oscar nunca había visto algo parecido. Lleno de curiosidad lo abrió sin saber qué esperar. De pronto Oscar se sumergió en un nuevo mundo. El manantí es un amable mamífero acuático que se alimenta exclusivamente de plantas. Le hubiera gustado platicar con ese extraño animal, como lo hace con las vacas del corral. Por desgracia, los tlacuaches no saben nadar. Oscar pensó en lo que acababa de leer. A diferencia del manantí, los tlacuaches comen casi cualquier cosa. Pero a Oscar le vuelven locos los bichos más crujientes. Entonces, rápidamente pasó la página. Allí conoció a un animal tan peludo como las ovejas. ¡Soy una llama! Y mi lana es un cálido abrigo. En lo profundo de una jungla, vio al misterioso casaurio. Un ave que no vuela. Es como un guajolote enorme, pensó Oscar. Después conoció a un gualabí. Es decir, a dos gualabís. El gualabí es un marsupial, ya que tiene una bolsa en el vientre donde carga a sus hijos. Es una mamá ejemplar. Un momento, pensó Oscar. Yo recuerdo haber estado en la bolsa de mi mamá. Eso significa que yo también soy un marsupial. En las siguientes páginas, conoció animales que imitan y otros que cuelgan. Ha visto animales con el color del cielo en los pies. Platicó sobre los cuernos de un gigante. Vio manchas y sobre todo rayas. Incluso conoció a un par de monos, parecidos a la tía Nacha. Pero la mejor sorpresa se la llevó al llegar a la última página, donde encontró a un tlacuache colgado de su cola. ¿Será posible que yo también aparezca en un libro? Pensó Oscar. Con su familia compartió el nuevo tesoro. Y si algún día ves a un tlacuache con cara de soñador, seguramente es Oscar, pensando en todas las grandes cosas que se pueden aprender de algo tan pequeño como un libro. Un libro como el que acabas de leer. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. y listo. ¡Gracias!